Música Siempre es un gran placer poder compartir con la juventud Especialmente con nuestra juventud estudiosa y los jóvenes de los sectores sociales Para que puedan expresar sus ideas Uno de los graves males que existe en nuestro país es que la juventud ha perdido su voz y su organización Y la forma de poder plantear el futuro, como lo ven, como aportan al debate nacional Por eso estos encuentros con jóvenes permiten esta posibilidad Así que venimos aquí invitados a la USMA Agradecemos esta invitación y poder compartir con los jóvenes estudiantes Sus inquietudes, sus visiones, sus sueños Y poder que ellos escuchen de mí la propuesta que estamos haciendo al país Y los ejes que nos han indicado Salud, ambiente, sostenibilidad, etc. Y que puedan escuchar también nuestra propuesta en función del constituyente originario Así que, qué bueno estar aquí Y qué bueno poder ver que nuestra juventud Participa en estos momentos de la coyuntura electoral Pero tenemos que buscar los espacios permanentes para que la juventud pueda expresarse Porque aquí hay Mano Limpia Libre de corrupción Hay Mano Limpia Libre de corrupción